hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os voy a grabar el que tengo en mi mochila aquí la tengo, os lo grabo hoy que es el día que más cosas tengo que llevar un jueves es el día que yo creo que más cosas tengo que llevar es que es impresionante mira esta pesa muchísimo y eso que ya tengo taquilla en mi instituto y he dejado ahí el libro de filosofía pero aquí no lo tengo pero debería de tener pero lo he dejado allí porque digo mira me voy a romper la espalda literalmente y pues bueno yo ya grabé el vídeo de que es lo que tengo que llevar para bachillerato de arte y os lo dejo por aquí el vídeo que va sobre todo lo que me he tenido que comprar todo lo que he tenido que llevarme porque hay muchas asignaturas que necesitan cosas entonces las tengo que comprar y en ese vídeo lo enseñé todo pero en este vídeo que es que hay en mi mochila de enseñar lo que llevo en mi mochila pues un día normal vale vamos a empezar ya vamos a empezar por el bolsillo pequeño que sé que menos cosas tengo obviamente vale a ver vale primero tengo unos cascos donde están todos enrollados llevo unos cascos porque para dibujo artístico al dibujar de dejar escuchar música y pues yo me los llevo con el móvil así también nos dejan los móviles nos dejan los móviles pero no usarlos en la clase obviamente eso no se hace vale lo siguiente es el monedero porque claro en los recreos te dejan salir tengo dos euros literalmente y en los recreos te dejan salir y por eso pues me llevo dinero pues acaso me quiero comprar algún chicle o cualquier cosa aunque en el bolsillo pequeño también tengo chicles de estos los que me gustan más lo de hierbabuena pero estos también me gustan mucho vale y básicamente eso es lo que tengo en el bolsillo pequeño si no tengo nada más no tengo nada más que no sé cómo enseñarlo pero bueno vamos a cerrarlo y vamos ya a por el bolsillo grande que es donde tengo todo vale empezamos ya bueno primero mi mochila tiene que una cosa como muchas mochilas que para sacar los auriculares y tener el móvil dentro pero no lo uso nunca tengo el móvil fuera siempre vale a ver seguimos vale el compás que el otro día voy a contar lo que me pasó llegaba yo tarde bueno siempre llevan a mi hermana primero llegaba tarde al instituto y justo se me cae el compás pero tenía que llevar ese mismo día se me cae al suelo se me abre se me caen todas las piezas por todo por toda la escalera mira llegué más tarde aún porque tuve que recogerlo entero pero bueno el compás de verdad lo pasé muy mal me agobio mucho vale el estuche que no voy a enseñar lo que tengo dentro ya os haré un que hay en mi estuche así que darle mucho apoyo a este vídeo si queréis un que hay en mi estuche vale otro estuche porque es el estuche de dibujo artístico porque claro este es enorme para llevármelo y este es perfecto es así rojo que esto básicamente tiene los lápices de dibujo y una goma que son cinco lápices distintos con distintos brazos la botella de agua que ya tengo que rellenar porque no me queda nada una botella de agua lo normal vale a ver junta de carrocero vale no sé si os parecerá raro que lleve esto al instituto bueno puede ser pero es que para dibujo pues tenemos que juntar papeles folios entonces pues con esto tú luego el folio no se rompe un poco se lo tira muy fuerte pero sin tener rocero y por dentro creo que le puse mi nombre miralo ahí está en rosita porque todo el mundo lo tiene y es igual vale vale seguimos por plastilina plastilina esta y esta ya la tengo acabada casi vale pero hay un problema que se me está quedando dura no sé cómo hacerlo bueno porque he hecho una tortuga que la enseñé en el vídeo pasado de todo lo que de comprar en la plastilina así que si queréis ver la tortuga era mirar el vídeo porque bueno vale seguimos por la agenda que me la cogí esta que es súper finita o sea no me ocupa nada y menos mal porque tuviera que llevar una agenda ya más ancha que daría como vida bueno mi horario la verdad que estoy contenta con él más o menos y pues nada tengo aquí ya apuntado exámenes bueno esto venía con la agenda de ser una punta yo venía y esta es tarea que tengo que hacer y pues exámenes que tengo ya el presión que tengo es el día 3 o sea el miércoles el 3 el 11 y el 26 tengo exámenes de filosofía y de inglés porque como el grading y sin y todo esto vale seguimos por esto que es mi blog de dibujo que hay que poner blog para esbozo y pues qué pasa que lo tengo con dos portadas no entiendo pero me ha dicho la profesora que le quité una y pues aquí lo que hago es hacer los dibujos que me mande con los distintos tonos de lápices y pues el dominio de este aunque no está acabado sea un poco feo ahora mismo pero no pasa nada vale ya literalmente creo que me quedan muy pocas cosas vale seguimos por el libro de inglés que es este que uso con una hoja aquí que estoy cogiendo la manilla muy fea en plan que no me gusta nada porque es que meter hojas entre los libros y pues en plan me da igual que si queda bien o si queda mal sabes pero luego la hoja se arruga mejor tenerlo en el clasificador pero bueno lo siguiente es el clasificador que literalmente no lo uso para nada o sea para nada meto algunos folios que los puedo meter perfectamente donde en la carpeta de dibujo técnico no lo uso para nada es que no sé ni para qué me lo llevo la verdad luego la carpeta que os decía de dibujo técnico que literalmente tengo folios y pues las hojas de dibujo técnico estas son las que ya he hecho y estas las que me faltan por corregir o que todavía no he hecho el libro de lengua que esto me lo tendría que haber dejado en la taquilla y otra vez una hoja ahí metida que aquí sale menos porque el libro es enorme y pesa es increíble lo que pesa el libro vale ya quedan muy 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 bajosa bueno tengo aquí los palos estos para la plastilina que estos en metoque o no siempre los llevo porque o sea es que estos no no ocupan encima los tengo espera mira estos que se me cayó los tengo aquí en este chiquitito en este horno tengo la regla en este chiquitito los palos estos y pues ahí está muy bien y no me molestan nada y ya por último lo que tengo es algo normal yo creo a ver voy a tener aquí 20 céntimos no sé por qué tengo 20 céntimos ahí porque creo que ya no hay nada más después del cartabón con la regla esta y con la regla de con el transportador este supongo que se hubiera sido ahí ahí y ya básicamente no tengo nada más en mi mochila eso es lo que llevo y pues también tengo una regla de 50 centímetros o sea enorme esta de 30 pues una de 50 pero esa me te ganaré tío pero esa la he dejado en la taquilla porque es que se me sale hasta de la mochila entonces ya como en mi caso no la uso porque es para el caballete de allí pues no pasa nada pero bueno yo voy a decir ya el vídeo esto es todo lo que llevo en la mochila bastante cosas me pesa un montón pero bueno ya como tengo taquilla pues iré dejando allí cosas como por ejemplo la plastilina lo tengo que hacer allí la cinta de carrocero el clasificador porque no uso para nada en mi casa así que bueno si os ha gustado este vídeo no olvidéis en darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós y y y y y y y